¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¡Yo soy el rey! Es súper recomendado, gente con mucho talento Se nota el esfuerzo, se nota el trabajo Hombre, realmente fue sorprendente, te quiero decir La pasé realmente divertida, no pensé encontrarme con alguien como ella Si quieren divertirse, por favor, no se pueden perder tiempo Un espectáculo de Improvisión Project La pasada, sí